El Ministerio del Deporte retomó, este viernes, en Arauca y Cesar, el nuevo ciclo de entregas de incentivos para estudiantes e instituciones educativas que fueron medalla de oro de los Juegos Intercolegiados de la Fase Departamental y Final Nacional en 2018 y 2019. Además, realizó las primeras entregas de los reconocimientos para deportistas e instituciones que fueron campeonas en la Fase Departamental de la Vigencia de 2020, que se realizó de manera virtual debido a la pandemia. En el departamento del Cesar se entregaron seis kits de implementación deportiva y 16 reconocimientos, mientras que en Arauca fueron 73 incentivos y 19 reconocimientos. En Valledupar, los actos fueron presididos por la directora de Fomento y Desarrollo de Mindeporte, Andrea Patricia Ávila Vaca, el secretario de Deportes del Cesar, Régulo Alberto Pineda, la líder de la gestión de incentivos de los Juegos Intercolegiados, Berenice Moreno, y el director del Instituto de Recreación y Deporte Indupal de Valledupar, Jailer Pérez García. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que para nosotros es un gusto. Secretario, muchas gracias por permitirnos iniciar hoy esta gira de entregas de los incentivos en todos los departamentos. Empezamos hoy en el Cesar. Muchas gracias por darnos este espacio. Y de verdad que para el Ministerio del Deporte es muy importante esta gestión que se está haciendo de entrega. Sabemos que teníamos unos incentivos que ya vamos a empezar de vigencia 2018, 2019, y además trajimos incentivos de la vigencia 2020, que son los que se están entregando aquí, estos campeones de fase departamental. Y para nosotros como Ministerio es muy importante porque sabemos que esto incentiva, la práctica incentiva la obtención de logros para estos muchachos y también para los docentes de las instituciones educativas. Aquí traemos cinco kits para instituciones educativas, son más de 300, cada kit tiene más de 323 elementos. Entonces, esperemos que sea de mucho provecho para ustedes y que con esto se pueda seguir desarrollando y fortaleciendo obviamente a nuestra Colombia tierra.